¡Tum, tum, tum! ¡Truco trato! ¡Suscríbete! Baby Shark Brooklyn ¿Qué le pasó a mi cara? ¿Qué? ¡Eso es imposible! A mi familia le faltan partes de sus caras. William, necesitan nuestra ayuda para volver a juntar sus rostros. ¡Vamos primero con Tiburón Mamá Bruja! ¡Tiburón, tiburón, babi, tibú! ¡Turu, tu, 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 tu! ¡Mis ojos se desaparecieron! ¡Los ojos de mamá! ¡Los ojos de mamá! ¡Ojos de bruja mamá! ¿Dónde están? ¿Dónde estarán? ¡Los ojos de mamá! ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, verás. ¡Auch! ¡Mis ojos! ¿A dónde se fueron? ¡Mis ojos de tiburón mamá! ¡Como se perdieron aquí! ¡No pueden haber ido muy lejos! ¡Oh! ¿Quién en el mundo le quitó a mamá? ¡Los ojos! ¡Vamos a buscar los ojos de tiburón mamá! ¡Aquí! ¡Pero cuáles son! ¿Cuáles son los ojos de tiburón mamá? ¡Sus ojos especiales! ¡Ojos de tiburón mamá! ¡Bip, bip, 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 bip! ¿Ojos de alguien? ¡No! ¡Ay, no! ¡Me siento mareada! ¿Ojos saltones? ¡No! ¿Esos son? ¡Esos son mis ojos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos los ojos de tiburón mamá! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora busquemos la boca de tiburón papá vampiro! ¡La boca de papá! ¡La boca de papá! ¡Boca de vampiro papá! ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¡La boca de papá, papá! ¿Qué pasó aquí? ¡Achú! ¡Como se perdió aquí, no puede haber ido muy lejos! ¿Quién en el mundo le quitó a papá? ¡La boca vamos a buscar la boca de tiburón papá! ¡Aquí! ¿Pero cuál de estas es? ¿Cuál es la boca de tiburón papá? ¡Su boca especial! ¡Boca de tiburón papá! ¿Boca de salchicha? ¡No! ¿Un pico de pato? ¡No! ¡Bien! ¡Esa es más parecida! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos la boca de tiburón papá! ¡Sí! ¡Mi cola se ha perdido! ¡Ahora ayudemos a tiburón abuela momia a encontrar su cola! ¡La cola de la abuela! ¡La cola de la abuela! ¡La cola de la abuela! ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¡La cola de la abuela! ¿Qué pasó aquí? Bueno, verás. ¡Oh, Dios! ¡Mi cola! ¡Mi cola! ¿A dónde se fue? Como se perdió aquí, no puede haber ido muy lejos. ¿Quién en el mundo le quitó a la abuela la cola? ¡Vamos a buscar la cola de tiburón abuela! ¡Aquí! ¿Pero cuál de estas es? ¿Cuál es la cola de tiburón abuela? ¡Su cola especial! ¡Cola de tiburón abuela! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Pierdo el control! ¡Una cola de dinosaurio! ¡No! ¡Una cola de perro! ¡Esa tampoco! ¡Uuuh! ¡Esta es por fin mi cola! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos la cola de tiburón abuela! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Dónde estamos? ¡Tiburón bebé mago! ¿Me ayudas a encontrar mi mano también? ¿Tiburón abuelo zombi? ¡Claro! Después de todo soy el tiburón bebé mago. ¡Vamos! ¡La mano del abuelo! ¡La mano del abuelo! ¡La mano del abuelo! ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¡La mano del abuelo! ¡Apuelo! ¡Oh! ¡La encontré! ¡Pero por qué se hace tan grande su mano! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¿Dónde están los monstruos de Halloween? ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Yo también estoy aquí! ¡Reunámonos! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Halloween! ¡Con los monstruos tiburón nos divertiremos! ¡Feliz, feliz, baile de Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Auch! ¡Los monstruos de Halloween visitan al doctor! ¡Bienvenidos al hospital tiburón bebé! ¡Siempre que necesites te haremos sentir mejor! ¡Sí, sí! ¡Paciente bruja! ¡Pasa, por favor! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ven, por aquí! ¡Auchi, auchi, au! ¡Me duele los dedos! ¡Ayúdame! ¡Cuéntame qué es lo que te pasó! Solo espera y verás lo deliciosa que es mi sopa ¡Uf! ¡Auch! ¡Mis uñas! Vamos a mirar un poco más de cerca ¡Quédate quieta! ¡De verdad duele mucho! Parece que te has roto las uñas gravemente ¡Oh! ¡Eso parece doloroso! ¡La herida podría haber estado en contacto con gérmenes! ¡Te trataré de inmediato! Primero limpiemos la herida para que quede limpia y bonita Ahora que tu herida está limpia Alicemos las puntas de las uñas rotas ¡Con mucho cuidado! Ahora, para asegurarnos de que tu herida no se infecte Apliquemos un poco de esta pomada ¡Asegúrate de aplicarla suave y uniforme! ¡Las uñas de la bruja están mucho mejor! ¡No puede ser! ¿No sabes que una bruja siempre tiene las uñas largas? ¡Hazme las uñas largas otra vez! ¿Qué hacemos? Hay una manera Podemos pegar uñas postizas encima de las tuyas ¿Qué tal esta uña verde? ¡Ah! No creo que sean estas Está delicioso Pero todavía no son exactamente las uñas que quería Entonces, ¿qué tal esta? Sí, son perfectas Sabía que las uñas largas era lo que faltaba Las uñas rotas de la bruja ya están bien Uñas rotas Reemplazadas por otras Bruja sana Uñas sanas Tiburón bebé el mejor Ya me siento bien Ahora estoy saludable y feliz ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué tal un poco de esta sopa especial como agradecimiento por ayudarme? ¡Ah! Estoy bien Yo también Solo una probada ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Cambiamos de cuerpo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Truco trato Es solo una broma de Halloween ¡Ja, ja, ja! Siguiente paciente Vampiro, pasa por favor ¡Ah! ¡Auch! 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 Mi brazo se rompió ¡Ayúdame! Cuéntame ¿Qué es lo que te pasó? ¡Estoy cansado! ¡Auch! ¡Mi brazo! Vamos a mirar un poco más de cerca ¡Quédate quieto! ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Parece que tu brazo está roto en muchas partes! ¡Oh no! ¡Te ayudaré de inmediato a sentirte mejor! Tu brazo está muy hinchado Tu brazo está muy hinchado Hagamos una radiografía para ver tus huesos Ahora, ¿estás listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Oh no! ¡Tus huesos han desaparecido! ¡Te ayudaré a encontrar tus huesos! ¡Auch! 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 ¡No! ¡Este es el brazo de un hombre lobo! ¡Eligiré uno diferente para ti! ¡Auch! ¡Auch! ¡Es el brazo de un zombie! ¡Auch! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este es! ¡Este es el brazo del vampiro! ¡Ese es! ¡Es mi brazo! Ahora, creo que necesito prepararte un jugo especial lleno de vitaminas para ayudarte a recuperar la energía ¡Ya me estoy sintiendo mejor! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Oh no! ¡Eso se ve como sangre! ¡Paciente vampiro! ¡Ya está mejor! Brazo roto, como nuevo ahora está Brazo sano, sano, cuerpo, tiburón bebé mejor Ya me siento bien, ahora estoy saludable y feliz ¡Sí! ¿A dónde fue el vampiro? No estoy seguro ¡Estoy justo aquí! Los siguientes pacientes son los esqueletos ¡Entren! ¡Auch! ¡Mis huesos están fuera de lugar! ¡Ayúdame! ¡Cuéntame qué es lo que te pasó! ¡Qué divertido! ¡Toma esto! ¡Auch! ¡Mis huesos! Vamos a mirar un poco más de cerca ¡Quédate quieto! Parece que tus huesos están por todos lados ¡Puedo ayudarte a poner todos tus huesos en su lugar! No puedo recordar muy bien dónde va cada hueso ¡Ajá! Puedo usar mis lentes mágicos para ver qué huesos pertenecen a quién Rosa, azul, amarillo ¡Ahora puedo ver a quién pertenece cada hueso! ¡Aguanten un poco! Primero, juntemos el esqueleto rosado Dejo a un lado todos los huesos amarillos y azules Y junto a los rosados ¡Tarán! ¡Todo listo! Ahora, trabajemos en el esqueleto amarillo Dejo a un lado todos los huesos azules Y junto a los amarillos ¡Listo! Por último, el esqueleto azul ¡Todo listo! ¡Muchas gracias! Creo que siento mucho dolor en las articulaciones Si bailas muy fuerte seguro que te dolerán las articulaciones ¿Qué tal una inyección para que tus articulaciones se sientan mejor? ¡Pero estoy asustado! ¡No te preocupes! ¡No te dolerá! ¡Oh! ¡Eso no estuvo mal para nada! ¡Wow! ¡Nos sentimos muy bien! ¡Podemos bailar todo el día! ¡Súper! ¡Tres esqueletos rotos, todos mejor! Huesos de esqueleto Ahora están en su lugar Huesos de esqueleto Sanos, tiburón, bebé el mejor ¡Ya me siento bien! ¡Ahora estoy saludable y feliz! ¡Sí! Mostrémosle al Dr. Tiburón Bebé nuestro baile para demostrar nuestro agradecimiento Chumbalaka 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 chumbalala chumbalala la 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 ¡Sí! ¡Wow! ¡Gracias pacientes esqueletos! Me alegra mucho que todos se sientan bien ahora ¡Muchas gracias, Dr. Tiburón Bebé! ¡Me asustaste! ¿A dónde se fue? ¡Por aquí estoy! ¡Bailemos una vez más! ¡Chumbalaca, chumbalaca, chumbala! ¡Chumbala, la, la, la! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Asegúrense de tomárselo con calma por ahora! ¡Ok! ¿Por qué no se unen a mí la próxima vez, amigos? ¡Nos vemos! ¡Adiós! Tiburón Bebé Policía contra Monstruos de Halloween ¡Hola, amigos! Soy Tiburón Bebé Policía y protejo nuestro pueblo con... ¡Yo, William! Somos fuertes y valientes y cuidamos nuestro pueblo. ¡Una emergencia! ¡Una emergencia! ¡Los monstruos de Halloween están haciendo trucos! ¿Monstruos de Halloween? ¡Una bruja, una momia, un vampiro y un fantasma aparecieron! ¡Policía, Tiburón Bebé! ¡William, ayuda! Parece que los monstruos de Halloween están causando problemas. ¡Nos necesitan allá! ¡Tiburón Bebé y William en camino! ¡I-O-I-O! ¡Valientes policías! ¡Ayudando a los animales! ¡Si nos necesitas, siempre te ayudaremos! ¡I-O-I-O! ¡Súper valientes! ¡Policías sí! ¡Señora, ¿ha visto una bruja sospechosa? ¿Una bruja sospechosa? ¡No la he visto! ¿Te gustaría probar este delicioso dulce? Mmm... Bueno, en realidad estamos patrullando y debemos continuar con nuestro camino. ¡Vamos, William! ¿Vas a dejar todos estos deliciosos dulces? ¡P-Pero quiero probarlos! ¡Así es! ¡Tienes que probarlos! ¿Quieres comerlos, verdad? ¡Elige solo uno de aquí! ¡Algo divertido sucederá! Amigos, ¿debería probar el dulce de ojos? Amigos, ¿me veo lindo? ¡Guau! ¡Te convertiste en el pez con los ojos más grandes del mundo! William, ¿estás bien? Comí algunos dulces y me quedé así. ¿Qué? Debes ser más cuidadoso y no tomar comida de los extraños. ¡Ey! ¿Viste que algo se movió? ¡Ah! ¡Zombies! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Los policías también tienen miedo de los zombies! ¡No te asustes! ¡Solo somos peces! ¡También comimos unos dulces y nos quedamos así! ¡Me asusté! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Mmm! ¡Todos se transformaron al comer los dulces! ¡Estoy seguro que estaban embrujados! ¡Ahora la señora parece sospechosa! ¡Déjamelo a mí! ¡Cara verde gruñosa! ¡Nariz larga y torcida! ¡Uñas ambidadas! ¡Debe ser... ¡La bruja! ¡Eres la bruja traviesa que hace trucos! ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! ¡Oh, no! ¿Qué hay de malo con los dulces mágicos? ¡Son divertidos! ¡El hechizo del dulce se romperá si bailas felizmente! ¡Soy una bruja divertida! ¡Lo prometo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Policía tiburón! ¡Sí! ¡Mira ya! ¡Ese barco pirata está envuelto en vendas! Estoy seguro de que alguien está haciendo trucos. ¡Escucho sonidos que vienen del barco pirata! ¡Vamos a ver! ¡Ok! No te preocupes, Policía, Tiburón Bebé y William están aquí. ¡Amigos! ¿Qué herramienta usamos para ayudar al pulpo pirata? ¿Un crayón? ¿Quieres dibujar en las vendas? No creo que sea el momento para eso. Pero intentémoslo por si acaso. Muy bien, amigos. ¡Eso hace cosquillas! ¡Oh! ¡Las vendas aflojaron un poco! Ahora probemos algo diferente. Ahora intentaré cortarlas con el gancho del capitán. ¡Oh! ¡Las vendas son demasiado duras! ¡No sirve! ¿Qué tal si probamos con otra herramienta? ¡Excelente! ¡Lo hicimos! Pulpo pirata, ¿estás bien? ¿Quién? ¿Quién te hizo esto? ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡La momia me envolvió en vendas! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Y aquí está la taute de la momia! ¡Shh! ¡Mamia! ¡Detente! ¡Estás bajo arresto! Solo quería dormir tranquilamente. Pero el pulpo pirata estaba haciendo mucho ruido, así que el me envolví. ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Policía, Tiburón! ¡Sí! ¡Policía, Tiburón! ¡Eres tan lento! ¡Yo iré primero! ¡Despacio! ¡Te vas a chocar! ¡Detente, vampiro! ¡Intenta atraparme! ¡Necesitamos un auto! ¡Amigos! ¡Ayúdenos a escoger un auto para atrapar al vampiro! ¡Genial! ¡Montemos el auto araña para atrapar al vampiro! ¡Lancemos una telaraña para atraparlo! ¡Ya! ¡Ni cerca! ¡Amigos! ¡Necesitamos un arma más fuerte! ¿Un auto fantasma? ¡Esa es una gran elección! ¡Oh, no! ¡No puedo atrapar al vampiro porque el auto es un fantasma! ¡Amigos! ¡Necesitamos otro auto! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡La policía necesita el auto de policía! ¡Pidamos el auto de policía! ¡Exceso de velocidad! ¡Se pasó un semáforo en rojo! ¡Dame tu licencia de conducir! ¡Aquí la tienes! ¡Vampiro! ¡99 puntos de penalización y tendrás que tomar una clase! ¡Oh! ¡No volveré a hacerlo! ¡Qué bien, William! ¡Gracias por ayudarnos, amigos! ¡Iba demasiado rápido! ¡Iba demasiado rápido! ¡Iré más lento la próxima vez! ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Sí! ¡Mira allá! ¡Un fantasma está llorando! ¡Algo malo debe haber pasado! ¡Vamos! ¡Hola, fantasma! ¿Qué pasa? ¡Bueno, verás! ¡Bueno, verás! ¡Bueno! ¡Bueno, verás! ¡Bueno! ¡No sé dónde estoy! ¿A dónde te dirigías? ¡A una fiesta de fantasma! No te preocupes, te ayudaremos a buscar el camino. Amigos, ¿nos ayudarán? ¿Qué? ¿Un traje de fantasma? No vamos a la fiesta de Halloween a jugar, pero está bien. Me pondré el traje. Usar esto me hace sentir que puedo conectarme con otros fantasmas. Enviando telepatía ahora. Hola, fantasmas. Por favor, denme la ubicación de la fiesta. ¡Oh, eso no funcionó! ¡Así es! La respuesta está en el libro. La enciclopedia de fantasmas debería decirme dónde es la fiesta. ¡William, despierta! La enciclopedia es demasiado grande. Tomará una eternidad leerla. ¡Eso es! Podemos usar un mapa. ¡La encontré! Esto parece una fiesta de fantasma. ¡Vamos adentro! ¡Amigos, estoy aquí! ¿Por qué tardaste tanto? Me perdí en el camino y Tiburón Policía me ayudó a llegar aquí. ¡Gracias, Tiburón Policía! Solo hago mi trabajo. ¡Ahora bailemos todos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Si insistes! ¡Amigos, ¿están listos para bailar todos juntos! ¡Turu, tu, 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 tu! ¡Policía! ¡Turu, tu, 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 tu! ¡Tiburón! ¡Turu, tu, 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 tu! ¡Policía, Tiburón, sí! Amigos, gracias a ustedes atrapamos a los monstruos de Halloween. ¡Buen trabajo! Siempre que haya problemas, recuerda llamar a Policía Tiburón Bebé y William. ¡Estaremos allí enseguida! ¡Adiós! ¡Dormí muy bien! ¡Hola amigos! ¡Ayer fue Halloween! ¡Así que fui con mi familia a pedir dulces! ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! ¡Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto! ¡Oh no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor! ¡Paren ya! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombies. ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón Bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pink Funk! ¡Es la medicina que Pink Funk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos, ¿me pueden ayudar? ¡Mami! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? Ok, mami Ahora, ¿dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! Creo que tiburón papá está por aquí ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul Mmm... ¡papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Fío! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Mmm, cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. Tiburón Bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! Muchas gracias, Tiburón Bebé. Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio. Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano. ¡Ah! Creo que alguien está saliendo. Creo que son Tiburón Abuela y Abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh, Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a Tiburón Abuela! ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¡Abuela, ¿estás aquí? ¡Oh, creo que no está aquí! ¡Entonces, qué tal por aquí! ¡No, no está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh, mi cabeza! ¡Abuela, ¿estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombi! ¡Y Tiburón bebé nos salvó! ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, Tiburón bebé! ¡Pero, ¿dónde está Tiburón abuelo? ¡Es la voz de Tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a Tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé, encontremos a Tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok, vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo, ¿estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh, creo que es abuelo! ¡Oh, ¿dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh, oh, ok! ¡Oh, no! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami, papi! ¿Qué debo hacer? ¡Pertí la medicina! ¡Oh, oh, no! ¡Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero! ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¡¿Qué debo hacer?! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo, ¿por qué no nos reconoces? ¡Ah, lo siento! ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien. Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas. ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Pinkfong! ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí! ¡Suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Hola amigos! ¡Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar! ¡Este es el hospital de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¡Doctor, por favor, ayúdanos! ¡Oh, son monstruos de Halloween! ¡Son aterradores! ¡Pero seamos valientes y curemoslos juntos! ¡Primer paciente! ¡Vampiro, por favor, pasa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Algo duro rompió mi colmillo! ¡Ouch! ¡Parece que tus colmillos se rompieron! ¡No puedo masticarme! ¡Duele mucho! ¡Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez! ¿Sangre? ¡Te trataré de inmediato! Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos. ¡Aquí vamos! ¡Oh, no! ¡Tus colmillos están todos rotos! ¡Dejarlos así sería peligroso! ¡Amigos, vamos a sacar los colmillos rotos! ¡Todo listo! ¡Finalmente pondré unos colmillos nuevos! ¡Soy un vampiro aterrador! ¡Así que los dientes bien afilados, por favor! ¡Guau! ¡Tus nuevos colmillos se ven geniales! ¡Vampiro! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Estamos bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal. ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Tus huesos se están debilitando! ¡Amo bailar! ¡Por favor, ayúdame! ¡Oh, no! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! ¡Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar! ¡Este parece una jaula de pájaros! ¡Así es! ¡Es la caja torácica! ¡Este parece el hueso de la cadera! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! ¡Ahora encajemos los pies! ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Este no es el pie! ¡Es la mano! ¡Me equivoqué! ¡La mano va al final del brazo! ¡Si pongo este en el pie... ¡Todo listo! ¡Croje, croje! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Esqueleto! ¡Durudurú! ¡Ahora estás! ¡Durudurú, fuerte! ¡Durudurú! ¡Ya estás bien! ¡Guau! ¡Ahora te puedes divertir bailando otra vez! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Siguiente paciente! ¡Oh! ¡Hombre lobo! ¡Ah! 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 ¿Dónde te duele? ¡Puede doler mucho! ¡Tratémoslo rápido! ¡Mmm! ¡Debemos quitar las telarañas primero! ¡Debe haber dolido mucho! ¡Limpiaré tu herida para que no se empeore! ¡Esto va a picar un poco! ¡Auuu! ¡Todo listo! ¡Mmm! ¡Creo que necesitas cuatro puntos! ¡Aguanta un poco! ¡Todo acabará pronto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Los puntos quedaron muy bien! ¡Ahora te pondré una curita! ¡Al poner la curita en la herida! ¡El tratamiento está listo! ¡Lo aguantaste muy bien, hombre lobo! ¡Hombre lobo! ¡Durudurú! ¡Ya no más! ¡Durudurú! ¡Dolor! ¡Durudurú! ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Con gusto! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡La poción se salpicó en mi cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes un grano en la cara! ¡Pica, pica! ¡Ya me duele mucho! ¡Au! ¡Eso pica! ¡Aguanta un poco más! ¡Le daré un vistazo! ¡Amigos! ¡Explotemos el grano! ¡Primero toma la punta afilada y pincha, pincha! ¡Listo! ¡Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano! ¡Uno! ¡Dos! ¡Todo listo! ¡Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bruja! ¡Duru, du, 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 du! ¡Grano, du, 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 du! ¡Ya no está! ¡Duru, du, 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 du! ¡Ya estás bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! ¡Woohoo! ¡Oh! 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 ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Ahora seguiré con mi camino! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor, vuelvan todos a casa a salvo! ¡Muchísimas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy fue un día gratificante! ¡Todo gracias a ustedes, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Era una noche muy oscura y espeluznante! Y en esa noche espeluznante, mi amigo William desapareció. Él estaba aquí hace un minuto. Me fui por un momento y ya no estaba. Y todo lo que había aquí era este mapa. Me llevaré a William conmigo. ¿Quieres encontrarlo? ¡Ja, ja! Entonces inténtalo. Ven a buscarnos en Burbujitas, Puntiagudas, Gira Gira y Gran Oscuridad. ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy seguro que el fantasma de Halloween se llevó a William. Vamos a Burbujitas, Puntiagudas, Gira Gira y Gran Oscuridad para encontrar a William. Ah, ah, aquí es Burbujitas. ¡Auch! Burbujitas era un caldero de una bruja gigante. Está caliente y no puedo hacer nada. Si la bruja gigante me ve, me lanzará dentro de la sopa. ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Ah! Al fantasma encontrar, vamos todos a buscar, salvaremos a William. Somos muy valientes, somos muy valientes. ¡Muah! ¡Muah! ¡Ajá, el ingrediente perfecto para mi sopa ha llegado! Amigos, ¡ayuda! No puedo decidir cuál elegir ya que todos son dulces. Empecemos escogiendo el rojo. Ok, tiremos las piedras para construir un puente. ¡Uhú! ¡Lo hicimos! ¡Oh! Muy bien, intentemos con el verde. ¡Sí! ¡Vámonos volando con el molinillo de viento! Tiburón bebé está aquí. No, él no está aquí. Tiburón bebé está ahí. Tiburón bebé no está ni aquí ni allá. No podrás atraparme. ¡Oh, no! ¡Estoy mareada! ¡Escapamos! ¡Oh! ¡Oh! También tenemos un delicioso dulce rosa. ¡Mmm! ¡Me gusta! Ahora vamos al siguiente lugar, puntiagudas. ¡Ja! 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 ¿Qué hacemos? A ellos les gusta la sangre de Tiburón bebé. Pero ahora él tiene los ojos cerrados. Intentemos escaparnos. Al fantasma encontrar, vamos todos a buscar. Salvaremos a William. Somos muy valientes, somos muy valientes. ¡Ja! 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 ¿Qué debo hacer? Escojamos la calabaza amarilla. ¿Pastel? ¡Oh! ¡Puedo tapar mi olor con el pastel! ¡Qué bien! ¡Mmm! Huele dulce. Huele muy dulce. Este olor no es de pastel. ¡Es el olor de tiburón bebé! ¡Ja, ja, ja! Amigos, necesito otra solución. Intentemos con la calabaza azul. Ok, cubramos los ojos del vampiro con conchas. Tiburón bebé está aquí. No, él no está aquí. Tiburón bebé está ahí. Tiburón bebé no está ni aquí ni allá. ¡Ya no podrás atraparme! ¡Atraparme! ¡Oh! ¡Me va a atrapar! ¡Elijamos la calabaza roja! ¡Así es! ¡Los vampiros temen al sol! ¡Sol! ¡Ayúdame, por favor! Tiburón bebé, estás aquí. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Es el sol! ¡Ah! ¡Debo entrar al castillo! ¡Ah! ¡Piu! Te dije que Tiburón bebé no está aquí. ¡Gracias, amigos! ¡Casi me convierto en un tiburón vampiro! ¡Oh! ¡Esta vez tengo una calabaza naranja! ¡Vamos ahora hacia Gira Gira! ¡Ah! ¡No me gusta el sol! ¡Gira Gira era un pueblo de zombies! ¡No sabía que este lugar era real! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Cuidado! Al momento que te muerda un zombie, también te convertirás en un zombie. ¡Dejas de lugar ahora! ¡A menos que quieras convertirte en un zombie! ¡Eso da mucho miedo! Pero parece que no hay nadie en este pueblo. ¡Seamos más silenciosos! Al fantasma encontrar, vamos todos a buscar, salvaremos a William. ¡Somos muy valientes! ¡Somos muy valientes! ¡Somos muy valientes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjenme en paz! ¡Tiburón bebé está aquí! ¡No, él no está aquí! ¡Tiburón bebé está ahí! ¡Tiburón bebé no está ni aquí ni allá! ¡No podrás atraparme! ¡Vencimos al zombie pulpo! ¡Derrotemos al zombie foca también! ¡Ah! ¡Oh! ¡El zombie almeja da mucho miedo! ¡Amigos! ¡No tenemos tiempo! ¡Escojamos rápido! ¡Ah! ¡Eligamos la calavera morada! ¡Ok! ¡Bloqueamos la boca de la almeja con la pelota! ¡Ja! ¡Uh-huh! ¡Lo logramos de una vez! ¡Escapamos del pueblo de zombies! ¡Oh! ¡Esta vez tenemos una calavera azul! ¡Por último, vamos a Gran Oscuridad! ¡Gran Oscuridad es una casa embrujada! ¡Tiburón bebé! ¡William! ¡Qué suerte! ¡Salcamos de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Te extrañé mucho! ¡Rápido! ¡Sígueme! ¡Hay demasiados fantasmas! ¡Nademos de aquí! ¡Tiburón bebé! ¡Necesitamos cosas de Halloween para derrotarlos! ¡Ok! ¡Usemos todas las cosas que obtuvimos! ¡Ya! ¡Wow! ¡Los fantasmas desaparecieron! ¡Woohoo! ¡Ahora la calabaza! ¡Ya! ¡Ah! ¡Hay muchos murciélagos! ¡Oh, no! ¡Todavía nos siguen! ¡Toma esto! ¡Virus de zombie! ¿Virus de zombie? ¡Tiburón bebé! ¿En qué tipo de aventura has estado? ¡Hice todo lo que pude para venir a salvarte! ¡Ya llegamos a casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchas, muchas gracias, tiburón bebé! Pero, tiburón bebé, ¿crees que soy el verdadero William? ¡Truco trato! ¡Estoy bromeando! ¡Me asustaste, William! ¡Tiburón bebé y amigos! ¡Muchas gracias por salvarme! Amigos, ¿irían a otra aventura conmigo la próxima vez? ¡Espero volver a verlos pronto! ¡Adiós! Salón de Halloween de la Familia Tiburón ¡Maquillar los monstruos! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al Salón de Halloween de la Familia Tiburón! Este es un salón para monstruos de Halloween que abre solo en la noche. ¡Hasta a los monstruos más aterradores les gusta disfrazarse para las fiestas como hoy! ¡Es una bru 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 bru! ¡Ahí viene nuestro primer cliente! ¡Una bruja! ¡Bienvenida al Salón de Halloween de la Familia Tiburón! ¡Aquí ayudamos a los monstruos para que luzcan espeluznantes y encantadores! ¡Tiburón bebé! ¿Me ayudas a maquillarme? ¡Yo también quiero asistir a la fiesta de Halloween! ¡Ya te ves genial! ¿Estás buscando un estilo determinado? ¡De hecho, me salpiqué un poco de brebaje en la cabeza y me pica mucho! ¡Pica, pica, pica! ¡Realmente pica! ¡Pica, pica! ¡Por favor, ayúdame! ¡Te ha caído el brebaje de bruja por toda tu cabeza! ¡Babosa, baba, pegajosa hierba! ¡Déjaselo a tiburón bebé! ¡Te haré brillar, bruja! ¡Primero, veamos cuánta baba tienes en tu cabello! ¡Mmm! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Los ingredientes están pegados en tu cabeza! ¡Primero quitemos esta baba pegajosa! ¿Qué cosa debo usar? ¡Tiburón bebé! ¡Usa unas pinzas para quitar la baba primero! ¡Ajá! ¡Primero pinzas para remover la baba! ¡Oh! ¡Qué! ¡Tienes hierba en tu cabello! ¡Esto es lo que hace que te pique! ¡Saquémosla! ¡Oh! 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 ¡Hay demasiada hierba! ¡Necesitamos usar otra cosa! ¡Oh! ¿Quieres que use la misteriosa, genial y legendaria poción de monstruo multiuso? Nadie sabe cómo hacer la poción de monstruo multiuso ¡Espera! ¡Tiburón abuelo podría saberlo! ¡Por favor, ayúdenos, tiburón abuelo! Hace mucho tiempo, en el pasado, mi poción de monstruo multiuso podía limpiar cualquier cosa sucia Y ahora necesitamos pantalones de monstruo de 5.000 años Una oreja, un pelo sucio de monstruo de 5.000 años Y una nube mágica que hace burbujas ¡Poción de monstruo multiuso lista! ¡Guau! ¡Gracias, tiburón abuelo! Ahora lavemos el cabello Exprimo la poción sobre tu cabeza La froto bien con una escoba Y enjuago con agua ¡Oh! ¡Tan brillante! Cabello sedoso perfecto ¡Oh! ¡Tu cabello se ve genial! Ahora te haré un peinado elegante, único y aterrador que nunca hayas visto antes ¡Oh! Escuché que nuestro salón tiene un método secreto de peinado ¿Cuál era? ¡Tiburón bebé! ¡Puedes usar la poción de monstruo multiuso! Ponla en su cabeza y haz tres volteretas Poner la poción de monstruo en su cabeza Y hacer tres volteretas Hazle un cabello ondulado y rizado ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Tiburón papá tenía razón! ¡Ahora tienes rizados! ¡No lo puedo creer! ¡Estos son rizados naturales y bellos! ¡Es perfecto! Ahora el color ¿Qué tal un color rojo brillante que brillará a donde vayas? ¡Sí! ¡Amo el rojo! ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Eso hace cosquillas! Ahora, ¿agarramos tu cabello con un broche de araña? ¡Ajá! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡Es esta la calapaza brillante de la que tanto he oído hablar! ¡Dámela rápido! ¡Oh! ¿Es comestible? ¿Es realmente yo? ¡Ahora soy una bruja preciosa! ¡Esta noche seré la estrella de la fiesta! ¡Guau! ¡Te ves genial! ¡Bruja simple ya no soy! ¡Ahora brillo muy brillante! ¡Chumala, cachumala, cachumala! ¡Chumala, cachumala, cachumala! ¡El segundo cliente está aquí! ¡Tiburón bebé! ¡Por favor hazme un vampiro guapo! ¡Quiero brillar esta noche! ¡Ya eres bastante guapo! ¡Pero hay algún estilo especial que quieres! Bueno, solo salgo cuando está oscuro, así que no me lavé bien. ¡Y ahora mi piel es un desastre! ¡Pica, pica, realmente pica! ¡Pica, pica, pica! ¡Por favor, ayúdame! ¡Tu cara está cubierta de granos reventando, reventando, reventando! ¡Pelos de nariz, piel muy seca! ¡Déjaselo a tiburón bebé! ¡Te haré brillar, vampiro! ¿Por dónde empiezo? ¡Tiburón abuela, ayúdame! ¡Tiburón bebé, si hay muchas células muertas en la piel, primero debemos esfoliarla. Una toalla caliente lo ayudará. ¡Oh, eres la mejor abuela! ¡Muchas gracias! ¡Te dije que podías contar conmigo! ¡Ahora te ayudaré a deshacerte de tus granos! ¡Duérmete, granos, a dormir! ¡Esta poción de monstruo multiuso es genial! ¡Justo como oí! ¡Este salón resuelve todo! ¡Oh, pelos en la nariz! ¡Cortémoslos! ¡Oh, una araña! ¡Debe haber estado viviendo en tu nariz! ¡Araña, esta es la nariz de vampiro! ¡No puedes construir tu casa aquí! ¡Por favor, busca otro lugar! Por último, una mascarilla. ¡Mascarilla lista! ¡Te pondré un maquillaje genial! ¡Tu piel está radiante! ¡Ahora te convertiré en un vampiro aún más encantador, temible y especial! ¿Cómo debo aplicar el maquillaje? ¡Necesito la ayuda de Tiburón Abuelo! ¡Tiburón Abuelo, por favor, ayúdame! ¡Tus ojos deberían brillar si quieres cerebro al piro más genial! ¿Qué tal unos lentes de contacto especiales? ¡Tiburón Abuelo tenía razón! ¡Te ves genial! ¿Ponemos maquillaje ahora? ¡Ahora pongamos pegatinas! ¡Está bonito! ¡Pero falta algo! ¡Espera! ¡Hay un último paso! ¡Voy a aplicar un poco de lápiz labial! ¡Negro para el borde de los labios! ¡Y luego rojo brillante para el centro! ¡No lo puedo creer! ¡Soy el vampiro más guapo de todos! ¡Pero siempre era guapo! ¡Quiero usar la araña que estaba en tu nariz! ¡Ahora pongamos la araña en los dientes de vampiro! ¡Es perfecto! ¡Me siento genial! ¡Con esto me convertiré en la estrella de la fiesta de Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sucio vampiro ya no soy! ¡Genial y guapo ahora soy! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¿Qué? ¡Esa no es la bruja y el vampiro que soleamos conocer! ¡Cómo se volvieron tan geniales! ¡Gracias, familia tiburón! ¡Visitaremos de nuevo su salón! ¡Si quieres un cambio, dirígete aquí! ¡Salón de Halloween de la familia tiburón! ¡Ellos descubrirán tu encanto culto! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! Chumbala cachumbala cachumbala Chumbala cachumbala cachumbala Tiburon bebe durururu ¡ ru 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 ru! ¡ ru 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 ru! ¡ ru 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 ru! ¡ ru 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 bebe! Tiburón, abuela, do-do-do, halloween, do-do-do-do, abuela. Tiburón, abuelo, do-do-do, tiburón, abuelo, do-do-do, halloween, do-do-do-do, abuelo. Tenebrosos tiburones, zombies, zombies, tenebrosos tiburones vagan por el mar. ¡Hola, amigos! ¡Estoy disfrazado de tiburón zombie para Halloween! ¿Qué les parece? ¿Vamos a ver a nuestros amigos de Halloween? ¡Oh! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Justo a tiempo! ¿Puedes cuidar a este bebé por un rato? Tengo un asunto urgente que atender en el pueblo vecino. ¡Hola, bus tiburón! ¡Bueno, lo haré! ¡Ten un buen viaje! ¡Hola, pequeño bebé! ¡Eres más pequeño que yo! ¡Gusto en conocerte! ¡Oh! ¡No llores! ¡Oh! ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Te cantaré la canción Aquí estoy! ¡Tiburón bebé, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Guau! ¡El bebé dejó de llorar! ¡Pequeño bebé, ¿vamos a dar un paseo? ¡Ah! ¡Soy el vampiro más tenebroso del mundo! ¡Muajajajaja! ¡Oh! ¡El bebé se debió asustar! ¡Qué voy a hacer! ¡Ya sé! ¡Vampiro! ¿Puedes cantar la canción Aquí estoy para el bebé? ¡Vampiro tenebroso, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Pequeño bebé! ¡Debes estar hambriento! ¡Prepararé tu fórmula! ¡Debería mezclar la fórmula para el bebé! ¡El bebé está hambriento! ¡Gracias, vampiro! ¡Ahora vamos a otro lugar! ¡Me gusta el tenebroso y aterrador Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No llores, pequeño bebé! ¡Bruja! ¿Puedes cantar la canción Aquí estoy para el bebé? ¡Bruja misteriosa, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Qué olor! Creo que necesitas un cambio de pañal, pequeño bebé. ¡El pañal sucio va directo a la basura! ¡Debes doblar el nuevo pañal y ponérselo al bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, bruja! ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Vamos, pequeño bebé! ¡Somos la familia tiburón zombi! ¿Qué les parece aterradora? ¿Ah? ¿Un bebé? ¡Oh! ¡Tiburón Bus me pidió cuidar al pequeño bebé un rato! ¡Oh! ¡No llores, bebé! ¡Te cantaremos la canción! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón zombi, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Gracias por cuidar también del pequeño bebé! ¡Ahora volveremos a casa! ¡Adiós! ¡Visítenos de nuevo! ¡Hola, amigos! ¡Hoy es el espeluznante día de Halloween! ¡Nos convertimos en tiburones zombis! ¡Uh! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí están! ¡Hoy prepararé la sopa de Halloween! ¡Y necesito aletas de tiburón! ¡Lo siento, pero tendré que usar sus aletas! ¡Oh, ¿cómo? ¡No! ¡Oh! ¡Las aletas del pequeño no las necesito! ¿Volvemos a mi castillo ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ya está! ¡Iré al Castillo de la Bruja y rescataré a mi familia! Amigos, ¿pueden ayudarme? ¡Bien! ¡Vamos al Castillo de la Bruja! Pequeño mocoso, si sigues molestándome, te llevaré a ti también. No me queda otra opción más que usar esta magia especial. ¿Dónde estoy? ¡Amigos, tengan cuidado! ¡Un esqueleto! ¿Acaso quieres pasar? Te dejaré cruzar el puente si te conviertes en un esqueleto como nosotros. Pero será muy, muy difícil. ¡Amigos! ¡Tenemos que convertirnos en esqueletos para poder cruzar el puente! ¿Cuál es el esqueleto? ¡Adivinemos juntos! ¡Cabeza redonda y dientes cuadrados! ¿Es esto un esqueleto? ¡Esto es un autobús conejo! ¡Los esqueletos intentan comernos! ¡Rápido! ¡Tenemos que convertirnos en un autobús esqueleto! ¡Ya sé! ¡El esqueleto con huesos que traquetean! ¡Es este! ¡El bus esqueleto hace crack, crack, crack! ¡Crack, crack, crack! ¡El bus esqueleto hace crack, crack, crack! En la noche de Halloween No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los esqueletos Esta vez no podrán atraparme ¿Qué? ¿Ahora lava? Quema tanto que derrite las rocas Pero ahora tampoco puedo avanzar por la lava caliente Amigos, ¿qué debo hacer? Hola amigos lindos Si se transforman como lo hago yo Van a poder volar sobre esta lava Amigos, si nos transformamos en un autobús vampiro podremos volar Así podremos cruzar la lava de forma segura Oh, brilla Debería de ser esta Oh no, nos convertimos en un autobús araña Tenemos ocho patas La lava caliente quemará estas patas Transformémonos otra vez ¡La encontré! Transformémonos en un vampiro y volemos El bus vampiro vuela y vuela Vuela y vuela Vuela y vuela El bus vampiro vuela y vuela En la noche de Halloween ¿Qué? ¿Cruzaron la lava caliente? ¿Y qué harán con esta bomba? ¡Jejejeje! ¡Ah! 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 ¡Lucotrato! ¡Queremos dulces! ¡Ah! 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 ¡Zombies! Si los aterradores zombies me atrapan No llegaré al castillo de la bruja ¡Eso es! Si nos transformamos en zombies ¡No nos atacarán! ¡Porque los zombies nunca se muerden entre ellos! ¡Amigos! Transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí ¡Los zombies nos están atacando por detrás! ¿Ah? ¿Será este? ¡Ah! 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 ¡Es un aterrador autobús dinosaurio! ¡Los dinosaurios dan mucho miedo también! ¡Pero no podremos engañar a los zombies! ¡Busquemos al zombie una vez más! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! El zombie da mucho miedo ¡Miedo! ¡Miedo! El zombie da mucho miedo en la noche de Halloween ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin llegamos al castillo de la bruja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Mami y papi! ¡Aquí estamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Cuidado tiburón bebé! ¡Si haces ruido tendrás muchos problemas con la bruja! ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? ¡Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! ¡Oh! ¿De verdad? ¿Oyeron eso, amigos? Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio. ¡Mi familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! ¡Transformémonos en un autobús fantasma para engañar a la bruja! ¡Es redondo como los fantasmas que vimos antes! ¿Será este de aquí? ¡Oh! ¡Miau! 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 ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! ¡Transformémonos en otro autobús! ¿Así que solo hay fantasmas? El bus fantasma es silencioso, silencioso, silencioso. El bus fantasma es silencioso. En la noche de Halloween. Amigos, gracias a ustedes mi familia ya está a salvo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fantasma! ¡Tiburón, mamá, vampira, vampira! ¡Tiburón, papá, esqueleto, esqueleto! ¡Tiburón, abuela, momia, momia! ¡Tiburón, abuelo, monstruo, monstruo! ¡Tiburón, abuelo, monstruo, monstruo, monstruo! Tenebroso, tururú, tenebroso, tururú. Halloween, tururú, tururú. ¡Tiburón, abuelo! Bienvenidos a la casa enrujada de los tiburones. Bienvenidos a la casa enrujada de los tiburones. ¡No queríamos asustarte! ¡Ven con nosotros! No, gracias. Tenebroso, tururú, tenebroso, tururú. Halloween, tururú, tururú. ¡Tiburones! La casa enrujada, tururú. Halloween, tururú, tururú. ¡Aquí vamos! Bienvenidos a la casa enrujada de los tiburones. ¡A bailar, tururú! A bailar, tururú. A bailar, tururú. Halloween, tururú. ¡A bailar! ¡Se acabó, tururú! ¡Se acabó, tururú! Halloween, tururú. ¡Se acabó! Truco Trato Aventuras de dulces en Halloween Truco Trato ¡Feliz Halloween! ¡Wow! Toc, toc, Truco Trato Tienes dulces para mí ¡Dulces, gomitas, chocolates! ¡Feliz Halloween! ¡Toc, toc, Truco Trato! ¿Nos puedes dar dulces, por favor? Solo si ustedes dos adivinan quién soy yo ¿Quién podrá ser? ¿Quién vive en esta casa? ¿Quién podría ser? ¿Quién vive en esta casa? Vamos a mirar Oh, parece que hay algo entre los arbustos Vamos a ver, amigos Oh, ¿qué es esto? ¡Parece una escoba! ¿Una escoba? ¿Será que al dueño le gusta barrer? ¿De quién podría ser la casa? ¡Oh, un timbre! Esa risa suena muy familiar Hay una ventana por allá Vamos a dar un vistazo Ajá, oh Sombrero puntiagudo y largas uñas Nariz puntiaguda y escoba larga Adivinan quién soy yo Amigos, ¿saben quién es? Sí, 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 ya sé ¡Eres una bruja! ¡Correcto! ¡Qué dulce! William, ¿vamos ahora a la próxima casa? ¡Suena bien! Toc, toc, truco, trato Tienes dulces para mí ¡Dulces, gomitas, chocolates! ¡Feliz Halloween! Toc, toc, truco, trato ¿Nos puedes dar dulces, por favor? Solo si pueden adivinar quién soy yo ¿Quién podrá ser? ¿Quién vive en esta casa? ¿Quién podría ser? ¿Quién vive en esta casa? Vamos a mirar ¡Mira! Oh, ¿qué es esta telaraña? ¿Un hueso? Tal vez el dueño tenga un perro ¿Qué pasa si hace un sonido aterrador? ¿Qué es ese sonido? ¿Puedes hacer dientes? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Hey! Hay una chimenea en el techo de la casa Vamos a mirar ¡Ah, mira! Huesos, huesos, huesos y sin piel Huesos, huesos, huesos y delgados Adivinan quién soy yo ¡Amigos! ¿Saben quién es? ¡Sí, sí, sí, ya sé! ¡Es un esqueleto! ¡Correcto! ¡Hurra! ¡Es delicioso! William, ¿estás listo para ir a buscar más dulces? ¡Siempre estoy listo para más dulces! ¡Vamos! Toc, toc, truco, trato, tienes dulces para mí ¡Dulces, gomitas, chocolates! ¡Feliz Halloween! ¡Toc, toc, truco, trato! ¿Nos puedes dar dulces, por favor? ¡Solo se adivinan quién soy yo! ¿Quién podrá ser? ¿Quién vive en esta casa? ¿Quién podría ser? ¿Quién vive en esta casa? ¡Vamos a mirar! ¡Ah! ¡Qué brillante! ¡Me pregunto qué será! ¡Es gigantesco y se ven súper fuertes! ¿De quién serán estos dientes? ¡Ah! Deberíamos escuchar cómo suena ¡Eso me asustó! ¡Mis oídos están zumbando! El dueño debe amar mucho las flores ¡Miremos más de cerca! ¡Ah! ¿Hay algo por aquí? ¡Hay unas llaves! ¡Wow! ¡Hay demasiadas llaves! ¿Cómo encontraremos la adecuada? ¡Mi color favorito! ¡Debe ser esta! No parece que sea esta Ni esta tampoco Ni esta ¡Encontré una puerta más pequeña aquí! ¿Oh? ¿Será esta pequeña llave la indicada? ¡Mmm! 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 ¡Oh! Dientes puntiagudos Piernas grandes y brazos cortos Adivinan quién soy yo ¡Amigos! ¿Saben quién es? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya sé! ¡Rex! ¡El T-Rex! ¡Correcto! ¡Wow! ¡Delicioso! Deberíamos empezar esta fiesta de Halloween ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Reúnanse todos ya! ¡Fiesta de Halloween! ¡Todos a divertirse! ¡Alguien viene! ¿Quién podrá ser? ¡Sorpresa! ¡Tiburón verde! ¡Nos unimos a la fiesta! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Lleno de colosinas! ¡Feliz Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! Un día en Halloween Los tiburones, lujos y una olla Revolver es lo único que hacen Pero nadie sabe lo que hay en la olla Tiburón bebé, brujo, revuelve la olla ¿Qué podrá hacer? Ojos viscosos a la olla Galletas de ojo, dulces tenebrosos Tiburón mamá, bruja, revuelve la olla ¿Qué podrá hacer? Durudurudu Unas uñas a la olla ¡Tarán! Helado de dedos, dulces tenebrosos Tiburón papá, brujo, revuelve la olla ¡Sí! ¿Qué podrá hacer? Durudurutu Mocos pegajosos a la olla Viscosos, jaleas de mocos Luzes tenebrosos Durudurutu Durudurutu Tiburón abuela, bruja, revuelve la olla ¡Tiburón abuela, bruja, revuelve la olla! ¿Qué podrá hacer? Durudurutu De las arañas a la olla Sopa de araña Sopa de araña Dulces tenebrosos Tiburón abuelo, brujo, revuelve la olla ¡Yum! ¿Qué podrá hacer? Durudurutu Almejas, momias a la olla ¡Bah! Pollos de momias Dulces tenebrosos Somos la familia de tiburones brujos Y tenemos lista nuestra receta ¿Qué le pondrán para Halloween? ¡Hueso! Porciélago Diente de vampiro ¡Lo que sea! Dulces tenebrosos ¡Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! Ven a probar nuestros dulces tenebrosos ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Truco o trato! ¡Escalofriante! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Quieres uno? ¡Ah! Hoy es Halloween Pinkfong va a ir a la fiesta de Halloween con la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar Pero la familia tiburón no está a la vista ¿Eh? ¿Dónde están? ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¿Estás aquí para buscar a la familia tiburón? ¡Pero qué lástima! ¡Usé magia para atraparlos en el castillo de Halloween! Ve y trata de encontrarlos Si lo haces ¡Liberaré a la familia tiburón y te daré una joya! Pero si fallas ¡Quedarás atrapado también! ¡Bua! ¡Ayúdanos, Pinkfong! ¡Ayuda, amigos! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Es tenebroso! Amigos, ayudemos a Pinkfong a encontrar a la familia tiburón ¡Busquemos juntos a Tiburón Papá! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¿Es este tiburón papá? ¡Hola, Pinkfong! ¡Hola, amigos! ¿No te asustan los vampiros? Si me tocas una vez más ¡Estarás en problemas! ¡Oh, no! ¡Era un vampiro! Amigos, busquemos a Tiburón Papá otra vez ¡Tiburón Papá! ¡Sal, por favor! ¡No soy Tiburón Papá! ¡Era un payaso! ¿Será Tiburón Papá? ¡Tienes razón! ¡Soy yo, Tiburón Papá! ¡Gracias por encontrarme! ¡Halloween! ¡Halloween! ¿Pueden buscar a Tiburón Mamá ahora? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Mira! Veo una cola rosa Creo que es Tiburón Mamá ¡Coco! ¿Te engañé? ¡Oh! Era un murciélago Busquemos a Tiburón Mamá otra vez Hay una cola rosa aquí Y otra rosa con rayas amarillas ¿Cuál es la de Tiburón Mamá? ¿Esta? Intentemos llamar a Tiburón Mamá ¿Eres Tiburón Mamá? ¡Uy! Fue sofocante estar atrapada Gracias por encontrarme Halloween Tu-tu-ru-tu-tu-tu-ru Mamá ¡Bú! ¡Ja, ja, ja! ¿De quién es esta cola? ¡Ajá! ¡Era un caramelo! ¡Ah! ¡Ese caramelo es mío! ¡Uy! ¡Un esqueleto! ¡Corran! Ahora busquemos a Tiburón Abuela Tú has visto un tiburón Teco la naranja Tú has visto un tiburón Teco la naranja ¡Encontramos a la abuela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Me estaba aburriendo! ¿Nos divertimos un poco? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Pinkfong se convirtió en esqueleto ¿Estás bien, Pinkfong? Busquemos a la abuela Y pidamos ayuda La abuela de cola naranja está... ¡Aquí! ¡Me encontraste! ¡Bien hecho! No te preocupes, Pinkfong Yo romperé el hechizo ¡Guau! ¡Pinkfong ha vuelto! ¡Gracias, Tiburón Abuela! ¡Gracias a ustedes! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Halloween! ¡Durururu, dururu, dururu, abuela! ¡Boo! ¡Oh, ja, 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 ja! Ahora tenemos que encontrar al abuelo ¡Tú has visto un tiburón De cola verde Tú has visto un tiburón De cola verde ¡Ah! ¡Alguien se está moviendo! ¿Quién es? ¡Ja! ¡Truco o trato! ¿Todos quieren caramelo? ¡Guau, caramelo! ¡Gracias, señor pirata! ¿Dónde está Tiburón Abuelo? Aquí veo una cola verde ¿Esta es la cola del abuelo? ¡Soy Frankenstein! ¡Pinfong! ¡Hay un zombie detrás de ti! ¿Qué? ¿Zombie? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Deprisa! ¡Encontremos a Tiburón Abuelo! ¡Tiburón Abuelo está... ¡aquí! ¡Uf! ¡Amigos! ¡Deben haber tenido mucho miedo al venir aquí! ¡Muchas gracias! ¡Halloween! ¡Turú! 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 ¡Abuelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¿A quién nos queda por encontrar? ¡Chicos! ¡Encuéntrenme rápido! ¡Tengo miedo! ¡Deprisa! ¡Busquemos a Tiburón Bebé! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Chicos! ¿Vieron eso? ¡Hay dos tiburones bebés! ¿Qué está pasando? ¡Miren! ¿Quién es el verdadero? ¡Miren! ¡Yo soy Tiburón Bebé! ¡No! ¡Yo soy Tiburón Bebé! Amigos, ¿quién creen ustedes que sea el verdadero? ¡Correcto! Podemos mirar las colas. La cola de Tiburón Bebé es amarilla. ¡Ajá! ¡Encontramos al verdadero! ¡Mis amigos son los mejores! ¡Ajá! ¡Jijijiji! ¡Oh! ¡Podría haberlos engañado! ¡Alloween! ¡Ju-juru-juru-juru-juru-bebé! ¡Bú! ¡Guau! Tiburón Abuela Tiburón Abuelo Tiburón Papá ¡Tiburón Mamá! ¡Encontramos a todos en la familia Tiburón! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Pin Fong! ¡Pin Fong! ¡Ahora disfruten la fiesta! ¡Qué emocionante! ¡Ahora disfruten la fiesta! ¡Muchas frutas! ¡Nom, nom Halloween! ¡Guau! ¡Qué buena! ¡Guau! ¡Toc, toc, truco, trato! ¡Tienen dulces para mí! ¡Aquí hay gusanitos! ¡Nom, nom! ¡Guau! ¡Es el día de los muertos! ¿Listo para conocer a nuestros amigos? ¡Oh, me da mucho miedo! Abran paso con las flores Prendan las velas este día ¡Hola! Con los difuntos ven a celebrar ¡Baila con el chúmbala, chúmbala, chúmbala! ¡Chúmbala, chúmbala, chúmbala, chúmbala! ¡Chúmbala, chúmbala, chúmbala, chúmbala! Pinta la cara de caladeras Ponte un traje y ya verás ¡Ahora! Con los difuntos ven a celebrar ¡Baila con el chúmbala, 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 chúmbala! ¡Chúmbala, chúmbala, 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 chúmbala! Disfruten este gran festín Dulces tamales, pan de muertos ¡A comer! Con los difuntos ven a celebrar ¡Baila con el chúmbala, 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 chúmbala! ¡Oh! El día de los muertos no me da miedo ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Chúmbala, chúmbala, 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 chúmbala A la pareja de Sirena Querida novia Temible novia Cásate conmigo esta noche de Halloween Noche de Halloween Noche de Halloween Querida novia Temible novia Tenebrosa y bella Mi única novia Bada de Sirena En Halloween Bada de Sirena En Halloween Querido novio Temible novio Cásate conmigo esta noche de Halloween Noche de Halloween Noche de Halloween Querido novio Temible novio Cenebroso y tierno Mi único novio Bada de Sirena En Halloween Bada de Sirena 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 Esta es mi aleta Esta noche voy a pedir dulce ¿Qué? Hoy es Halloween Me voy a divertir ¿Quién es real? ¿Quién es real? Soy el verdadero tiburón bebé Bada de Sirena Bada de Sirena Bebé Tiburón martillo Tiburón martillo Tiburón es piratas Tiburón es pirata Tiburón es pirata Bada de Sirena Bada de Sirena Bada de Sirena Oye, mira, un barco pirata abandonado. Pero, ¿dónde están los piratas? ¡A encontrarlos! ¡Ahoy! Tiburón Bebé y William fueron a buscar y al esqueleto avaro pudieron encontrar. ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala! Tiburón Bebé y William fueron a buscar y al esqueleto torpe pudieron encontrar. Tiburón Bebé y William fueron a buscar y al esqueleto pícaro pudieron encontrar. ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala! ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala! Tiburón Bebé y William fueron a buscar y al esqueleto capitán pudieron encontrar. ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala! ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala! ¡Ah! Hoy es la noche de Halloween y cazaremos esqueletos. Hoy es la noche de Halloween y cazaremos esqueletos. Hoy es la noche de Halloween y cazaremos esqueletos. Hoy es la noche de Halloween y cazaremos esqueletos. ¡Uf! ¡Oh! ¿Dónde están mis cosas? ¡Todos a buscarlas! Los esqueletos fueron a buscar y el sombrero pudieron encontrar. ¡Yuhú! ¡El sombrero! ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala! ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala! Los esqueletos fueron a buscar y la espada pudieron encontrar. ¡Yuhú! ¡La espada! ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala! ¡Chúbala, cachúbala, cachúbala! ¡Chúbala, cachúbala! a buscar y el telescopio pudieron encontrar. ¡Yuhuu! ¡El telescopio! ¡Chúbalaca, chúbalaca, chúbala! ¡Chúbalaca, chúbalaca, chúbala! Los esqueletos fueron a buscar y la brújula pudieron encontrar. ¡Yuhuu! ¡La brújula! ¡Chúbalaca, chúbalaca, chúbala! ¡Chúbalaca, chúbalaca, chúbala! ¡Todos! ¡A la cubierta! ¡Chúbalaca, chúbalaca, chúbala! ¡Chúbalaca, chúbala! ¡Chúbalaca, chúbala! Chúbala que chúbala que chúbala Chúbala que chúbala que chúbala Es el esqueleto Es el esqueleto Es el esqueleto Es el esqueleto Tiburón, zombito, tiburón Zombito, tiburón Zombito, tiburón Raya vampiro Raya vampiro Raya vampiro Vampiro Busquemos caram 완벽os Truco, trato, turulú Truco, trato, turulú Truco, trato, turulú Truco, trato Escapar, truquituru Escapar, truquituru Escapar, truquituru Escapar Rar E... ¡Rar! Halloween, truquituru Halloween, truquituru ¡Feliz Halloween! El caballito momia da vueltas, vueltas, vueltas El caballito momia da vueltas, vueltas, vueltas El caballito momia da vueltas, vueltas ¡Guau, qué rápido! El caballito momia da vueltas ¡Aperador Halloween! ¡Eso fue genial! ¿A qué atracción nos subimos ahora? ¿Alguien dijo bruja? La olla de la bruja gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira La olla de la bruja gira, gira, gira ¡Mi poción mágica está casi lista! La olla de la bruja gira, gira, gira Gira, gira, gira ¡Está lanzando un hechizo! La olla de la bruja gira, gira, gira ¡Aterrador Halloween! ¡Casi nos convierte a todos en ranas! ¡Uy, casi nos atrapa! ¡Nos podemos ir a casa! ¡La noche aún es joven! La montaña rusa zombi hace zoom, zoom, zoom ¡Estamos yendo por ustedes! ¡La montaña rusa zombi hace zoom, zoom, zoom ¡Zoom, zoom, zoom! ¡Es súper rápida! La montaña rusa zombi hace zoom, zoom, zoom ¡Aterrador Halloween! ¡Esta vez montémonos en una menos aterradora! ¿Qué tal la rueda de la fortuna, abuelo? ¡La rueda de esqueletos traquetea, traquetea, traquetea! ¡La rueda de esqueletos traquetea! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡La rueda de esqueletos traquetea, traquetea! ¡Ay, cómo tiembla! ¡La rueda de esqueletos traquetea! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Soy el conductor del bus de Halloween! ¡Agárrense! El bus Halloween da vueltas, vueltas, vueltas El bus Halloween da vueltas en Halloween El bus vampiro va, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre El bus vampiro va, tengo hambre, en Halloween ¡Hola chicos! El bus esqueleto, crac, 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 crac El bus esqueleto, crac, 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 en Halloween El busca la masa, truco trato, truco trato, truco trato El busca la masa, truco trato, en Halloween El bus fantasma, huele cuckoo, huele cuckoo, huele cuckoo El bus fantasma, huele cuckoo, en Halloween El buski buramba, truco truco, truco truco, truco truco El buski buramba, truco truco, es Halloween ¡Face Halloween! ¿Conocen al árbol monstruo de Halloween? Es un árbol aterrador y escalofriante Pero dicen que tiene unos dulces muy ricos ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡El árbol monstruo de Halloween! Hola, soy el árbol monstruo de Halloween Tengo dulces especiales Muchos niños traviesos vienen a verme Pero si te acercas mucho, te atrapañe Quiero algunos, turu, turu, turu ¿Me das uno? ¿Quién es? A escapar, turu, turu, del aterrador Turu, 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 árbol monstruo Turu, turu, turu de Halloween A escapar, turu, turu, del aterrador Turu, 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 árbol monstruo Turu, turu, turu Tengo dulces especiales Muchos niños traviesos vienen a verme Pero si te acercas mucho, te atraparé ¡Oh! Quiero algunos, turu, turu, turu ¿Me das uno? ¿Quién es? A escapar, turu, turu, del aterrador Turu, 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 árbol monstruo Turu, turu, turu de Halloween A escapar, turu, 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 del aterrador Turu, 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 árbol monstruo Turu, turu, turu ¡Hurra! Hola, soy el árbol monstruo de Halloween Tengo dulces especiales Muchos niños traviesos vienen a verme Pero si te acercas mucho, te atraparé ¡Oh! Quiero algunos, turu, turu, turu ¿Me das uno? ¡Oh! ¿Quién es? ¡Oh! A escapar, turu, turu, del aterrador Turu, 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 árbol monstruo Turu, 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 de Halloween A escapar, turu, turu, del aterrador Turu, 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 árbol monstruo Turu, turu, turu ¡Piu! ¡Estoy a salvo! Estoy solo y tengo miedo Debo ser valiente como mis amigos ¡Guau! ¡Hay tantos dulces aquí! ¡Me los llevaré todos! ¡Hola! A escapar, turu, 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 del aterrador Turu, 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 árbol monstruo Turu, turu, turu Lo siento, déjame ir A escapar, turu, 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 del aterrador Turu, 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 árbol monstruo Turu, turu, turu ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Feliz Halloween! Turu, 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 turu ¡Piu! 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 Turu, 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 turu ¡Tiburón, papá! Turu, turu, turu ¡Tiburón, papá! Turu, 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 papá! ¡Tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiburón, abuelo, turu, turu ¡Tiburón, abuelo, turu, turu! ¡Tiburón, abuelo, turu, 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 abuelo! ¡Boo! ¡Ja, ja, 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 ja! Hallowain! 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 Los tiburones, lujos y una olla Revolver es lo único que hacen Pero nadie sabe lo que hay en la olla Tiburón BD, brujo, revuelve la olla ¿Qué podrá ser? Ojos viscosos a la olla Galletas de ojo, dulces tenebrosos Tiburón Mamá Bruja, revuelve la olla ¿Qué podrá ser? Unas uñas a la olla ¡Tarán! Helado de dedos, dulces tenebrosos Tiburón Papá Brujo, revuelve la olla ¡Sí! ¿Qué podrá ser? ¡Turu, turu, turu, turu! Mocos pegajosos a la olla Viscosos Jaleas de mocos ¡Turu, turu, 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 turu! Halloween Hueso, porciélago Diente de vampiro Lo que sea Dulces tenebrosos Halloween Feliz, feliz Halloween Ven a probar Nuestros dulces tenebrosos Feliz, feliz Halloween Truco o trato Feliz, feliz Halloween Es calufriante ¿Quieres uno? ¿Quieres este lugar? Muévete como lo hace la bruja Muévete como lo hace la bruja De lado a lado, arriba, abajo De lado a lado, arriba, abajo De pie y sentado, sentados de pie De pie y sentado, sentados de pie Para Baila y para en Halloween Baila y para en Halloween Muévete como lo hace el zombie Muévete como lo hace el zombie Patea, patea, izquierda, derecha Patea, patea, izquierda, derecha Brazos al frente, uno y dos Brazos al frente, uno y dos Para Baila y para en Halloween Baila y para en Halloween Sí, 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 sí Baila y para en Halloween 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 Sí, 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 sí Baila y para en Halloween Todos bailen Muévete como lo hace el esqueleto Muévete como lo hace el esqueleto Rodillas y brazos dobla así Rodillas y brazos dobla así Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Para Baila y para en Halloween Baila y para en Halloween Muévete como lo hace el fantasma Muévete como lo hace el fantasma Menea, menea, bate y bate Menea, menea, bate y bate Vuelta y vuelta, gira y gira Vuelta y vuelta, gira y gira Para Baila y para en Halloween Baila y para en Halloween Duru, nurru, dudu, dudu, dudu Halloween, Halloween Duru, nurru, dudu, dudu, dudu Todos bailen Duan el tiburán bebé Vamos todos a bailar Todos bailen Duan el tiburán bebé ¡Vamos todos a bailar! ¡Todos valen! ¡Van a! ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Tiburón, Abuela! ¡Tiburón, Abuela! ¡Abuela! ¡Bum! ¡Tiburón, Abuelo! ¡Bum! ¡Halloween! 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 ¡Veamos quién consigue más dulces! ¡Hasta luego! El bebé recoge dulces ¿Quién será? El bebé recoge dulces ¿Quién será? ¡Vete, vete, monstruo verde! ¡Vete, vete! ¡Vete ya! ¡Na, na, 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 na! ¡Patea, patea! ¡Na, na, 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 na! ¡Vete ya! La mamá recoge dulces ¿Quién será? La mamá recoge dulces ¿Quién será? ¡Vete, vete! ¡Vebes fantasmas! ¡Vete, vete! ¡Vete ya! ¡Na, na, 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 na! ¡Chu, chu! ¡Na, na, 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 na! ¡Vete ya! El bebé recoge dulces El bebé recoge dulces ¿Quién será? El bebé recoge dulces ¿Quién será? ¡Vete, vete! ¡Ruja y la escoba! ¡Vete, vete! ¡Vete ya! ¡Na, na, 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 na! ¡Zoom! ¡Zoom! ¡Na, na, 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 na! ¡Vete ya! La abuela recoge dulces ¿Quién será? La abuela recoge dulces ¿Quién será? ¡Vete, vete! ¡Bápido espantoso! ¡Vete, vete! ¡Vete ya! ¡Na, na, 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 na! ¡De puntillas! ¡Na, na, 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 na! ¡Vete ya! El abuelo recoge dulces ¿Quién será? El abuelo recoge dulces ¿Quién será? ¡Vete, vete! ¡Mostro movedizo! ¡Vete, vete! ¡Vete ya! ¡Na, na, 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 na! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Na, na, 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 na! ¡Vete ya! ¡Puf! ¡Eso fue tenebroso! ¡Ay! ¡Ya no nos quedan más dulces! ¡Woo! ¡Aquí tienen! ¡Na, na, 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 na! ¡Club o trato! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Na, na, 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 na! ¡Club o trato! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Boo! Mommy Shark Mommy Shark Mommy Shark Mommy Shark Boo! Daddy Shark Daddy Shark Daddy Shark Daddy Shark Boo! Grandma Shark Grandma Shark Grandma Shark Boo! Grandma Shark Grandma Shark Grandma Shark Boo! Grandma Shark Brown horsepower Ma-ma-max Winnic ¡Este lugar! Muévete como lo hace la bruja. Muévete como lo hace la bruja. De lado a lado, arriba abajo. De lado a lado, arriba abajo. De pie y sentado, sentados de pie. De pie y sentado, sentados de pie. ¡Para! ¡Yeah! Baila y para en Halloween. Baila y para en Halloween. Muévete como lo hace el zombie. Patea, patea, izquierda, derecha. Brazos al frente, uno y dos. ¡Para! Baila y para en Halloween. Baila y para en Halloween. ¡Todo sparen! ¡Baila y para en Halloween! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Sí, sí, sí! ¡Baila y para en Halloween! ¡Todos sparen! ¡Muévete como lo hace el esqueleto! ¡Muévete como lo hace el esqueleto! Rodillas y brazos dobla así. Rodillas y brazos dobla así. ¡Rodillas y brazos dobla así! Muévete como lo hace el fantasma Menea, menea, bate y bate Vuelta y vuelta, gira y gira Vuelta y vuelta, gira y gira ¡Para! Baila y para en Halloween Baila y para en Halloween ¡Halloween! Bueno, anel, tiburán, bebé Vamos todos a bailar Todos valen Bueno, anel, tiburán, bebé Vamos todos a bailar Todos valen ¡Vada! ¡Boo! ¡Vada! 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 ¡Gracias! 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 Halloween boom boom brum brum Halloween boom boom brum brum Halloween boom boom brum brum Halloween brum 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 Truco o trato ¡Feliz Halloween! Toc toc, truco o trato Tienen dulces para mí Toc toc, truco o trato Tienen frutas para mí Toc toc, truco o trato Tienen frutas para mí Toc toc, truco o trato Tienen dulces para mí ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando? Están invitados a la fiesta de disfraces de Halloween. ¿Fiesta de disfraces de Halloween? Pueden mirar esta invitación. Si me encuentran a tiempo, podrán ganarse un premio. ¡Guau! ¡Tenemos una invitación! ¡Ganemos ese premio en la fiesta de Halloween! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Fiesta de disfraces de Halloween! ¡Hola! ¡Ah! ¡Eran ustedes tres! Ustedes nos mandaron esta invitación. ¡Nosotros no fuimos! ¿Seguro que no fueron ustedes? ¿Entonces quién fue? Bueno, yo sospecho... ¡Ah! ¡Yo sé! ¿Refrigerador? ¡Fuiste tú! No, no. Yo recibí la misma que ustedes. ¡Ah! Traje esta comida deliciosa para ustedes. ¡A compartir! ¡Guau! ¡Se ve deliciosa! ¡Tiburón bebé! ¡Tenemos que descubrir quién nos mandó la invitación! ¡Sí! Averigüémoslo y ganemos el premio. ¿Qué? ¿Un premio? ¿Ah? ¡Guau! 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 ¿Ah? ¿Drácula? ¡Pingfong! ¡Tiburón bebé! ¡Lo lograron! ¡Espera! ¿Fuiste tú quien nos mandó la invitación? ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Así es! ¡Yo tengo el premio! ¡Ah! ¿Qué es? ¡Abracadabra! ¡Ja! ¡Una calabaza con sus dulces favoritos! ¡Guau! ¡Cuántos dulces! ¡Dulces! Y son especiales. Solo pueden comerlos en nuestro baile de Halloween. ¡Guau! Ya quiero probarlos. ¡Lo sé! ¡Disfruten de la fiesta de Halloween! ¡Sí! Y compartan estos dulces especiales con sus amigos. ¡Lo haremos! ¡Fiesta de baile! ¡Allá vamos! ¡Llegó Halloween! ¡Yay! ¡La fiesta de disfraces va a comenzar! ¡Ting con truco trato! ¿Quién eres tú? ¡Soy un pirata a la vista! ¡Bienvenido a la fiesta trajiste ojos! ¡Pirata, pirata, feliz Halloween! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Je, je, je, je! ¡Ding, dong, truco trato! ¿Quién eres tú? ¡Soy una bailarina! ¡Un, dos, un, dos! ¡Bienvenida a la fiesta trajiste torta! ¡Bailarina, bailarina, feliz Halloween! ¡Un, dos, tres, un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, un, dos, tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ding, dong, truco trato! ¿Quién eres tú? ¡Soy un vaquero! ¡Ja, ja! ¡Bienvenido a la fiesta trajiste paletas! ¡Vaquero, vaquero, feliz Halloween! ¡Y, pica, yeah! ¡Y, pica, yeah! ¡Y, pica, yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yu, jú! ¡Ding, dong, truco trato! ¿Quién eres tú? ¡Soy un refrigerador! ¡Ah! ¡Bienvenido a la fiesta trajiste poción! ¡Refrigerador! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Jú, jú, jú! ¡Aventuras de baile! ¡Hola, amigos! ¡Hoy es el espeluznante Halloween! ¡Tiburón bebé encontró este gran espejo! ¡Vamos a dar un vistazo! ¡Ah! ¡Ese no es tiburón bebé amarillo en el espejo! ¡Es un tiburón bebé fantasma! ¡Ah! ¡El tiburón bebé fantasma salió del espejo! ¡Oh! ¡Huyamos, tiburón bebé! ¡Ah! ¡El tiburón bebé fantasma nos dio unos regalos! ¡Vamos a abrirlos juntos, amigos! ¡Empecemos con este! ¡Tiburón bebé se transformó en una bruja! ¡Wow! ¡Una escoba! ¡Wow! ¡Nos iremos volando en esta escoba! ¡Tiburón du-ru-ru-tu-ru-bruja! ¡Tu-tu-ru-ru-tu-ru-tiburón du-ru-ru-turu-ru-ru-ja! ¡Te estás burlando de mí! ¡Yup! ¡Ja! ¡No vuelvas a pensar en burlarte de mí! ¿Quieres abrir la siguiente caja? ¡Pues vamos! Esta vez, Tiburón Bebé se transformó en un esqueleto. ¿Te gusta? Tiburón, du-du-du-du-du-du-du, esqueleto, du-du-du-du-du, tiburón, du-du-du-du, esqueleto. ¡Oh! ¡Otro tiburón esqueleto! ¡Gusto en conocerte! ¡Guau! ¡Un tiburón esqueleto que se ve delicioso! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Piu! ¡Eso fue aterrador! ¡Me alegra que estés bien! ¿Ah? ¿Quieres abrir la tercera caja? ¿Estás seguro, Tiburón Bebé? ¡Guau! ¡Un tiburón vampiro con afilados dientes! ¡Mira esa elegante capa! ¡Tiburón, du-du-du-du-du-du-du, vampiro! ¡Tiburón, du-du-du-du-du-du, vampiro! ¡Guau! ¡Este debe ser el castillo del vampiro! ¡Oh! ¡Qué bueno verte, Tiburón Bebé! ¿Te gustaría entrar y acompañarme a la cena? ¡Ah! ¡Eso da un poco de miedo! ¡No, gracias, señor vampiro! ¡Estoy bien! ¡No! ¡No aceptaré un no como respuesta! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Por favor, deja ir a Tiburón Bebé! ¡Auch! ¡Detente ahí, Tiburón Bebé! ¡Guau! ¡Buen trabajo, Tiburón Bebé! ¡Fue muy inteligente y valiente de usar tus dientes! ¡Realmente asustaste al señor vampiro! ¡Pero, ¿a dónde fue la cuarta caja? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un grupo de zombies! ¡Huye, Tiburón Bebé! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Tiburón Bebé se transformó en un zombie! ¿Estás bien? Tiburón bruja, tiburón esqueleto, tiburón vampiro, tiburón zombie. ¿Cuál es el más aterrador? ¡Tiburón bebé fantasma, volviste! ¿Está todo bien? ¡Guau! ¡Tiburón bebé volvió a la normalidad! ¡Qué alivio! ¡Hocus pocus, abracadabra, ya! ¡Ah! ¡Ah, perfecto! ¡Tiburón bebé, aquí estamos! ¡Oh, estás practicando tus pociones mágicas! ¡Aquí están! ¡Sí, así es! ¡Estoy practicando una poción mágica ahora mismo! Con esta poción, nuestra familia se volverá más fuerte, aterradora y mucho más increíble. ¿Qué? ¿Quieren que la pruebe? ¡Sí, adelante! Hmm, ¿no crees que algo saldrá mal, tiburón bebé? ¡Ah, no se preocupen! ¡Ahora párense aquí! ¡Hocus pocus, abracadabra, du-du-du-du-du-du! ¡Tiburón, tiburón, a la casa! ¡Vuélvanse más fuertes, ya! ¡Ah! ¡Mi familia! ¿Dónde están? ¿Mami? ¿Papi? ¡Oh, qué está pasando! ¡Mi cuerpo desapareció! ¡Oh, no! ¡Me convertí en un tiburón invisible! Hmm, ¡oh, oh! ¡Oh, oh, no! ¡Los cuerpos de mi familia desaparecieron por mi culpa! ¡Ahora qué hago! ¡Ahora qué hago! ¡Está bien, tiburón bebé! ¡Necesitas un hechizo para traernos de vuelta! ¡Fíjate en el libro! ¡Tiene que haber una forma! ¡De acuerdo, abuelo! ¡Voy a buscarlo! ¡Lo encontré! ¿Cómo recuperar el cuerpo desaparecido? Poción colorida, una roca mágica, dos ojos y un hueso. ¡Y luego hervir y hechizar! ¡Si no encuentras ojos y huesos, búscalos en la torre de los monstruos! ¡Creo que necesitamos ir arriba a buscar cosas en las casas del esqueleto, la bruja y el vampiro! ¡Muy bien! ¡Iré a buscarlas! ¡Cuidado, tiburón bebé! Despertar a los monstruos dormidos puede causar un gran problema. ¡Ten mucho cuidado! ¡Sí, abuelo! ¡Enseguida vuelvo! ¡El esqueleto está dormido! Tengo que buscar cuatro ojos y dos huesos a escondidas para que el esqueleto no se despierte. ¡Si me atrapa, puede que me coma! ¡Los encontré! ¡Dos ojos! ¡Ah! ¡Arañas! ¡Oh! ¡Hay dos ojos más justo aquí! ¡Encontré los cuatro ojos! ¡Sólo necesito encontrar dos huesos! ¿Dónde podrían estar? ¡Quiero comer! ¡Came también! ¡Ya encontré los dos huesos! ¡Vamos a preparar la poción! ¡Encontré los ingredientes para traerlos de vuelta! Una poción rosa para tiburón mamá y una poción azul para tiburón papá. También debo añadir la roca mágica. Después los cuatro ojos. Luego los dos huesos. Y finalmente debo decir el hechizo mágico. ¡Pocus pocus! ¡Devuélveme los cuerpos de mamá y papá! ¡Yup! ¿Me ves, tiburón bebé? ¿Mi cuerpo volvió de verdad? ¡Guau! ¡Qué susto! ¡Mami! ¡Papi! Gracias por traernos de vuelta, tiburón bebé. Me siento mejor. Gracias a tiburón bebé recuperé mi maravilloso cuerpo. ¡Es un alivio! Para recuperar el cuerpo de tiburón abuela, iré a casa de la bruja en el tercer piso. La bruja está durmiendo debajo del árbol. Tenemos que encontrar dos ojos y un hueso y salir de aquí. Entremos para buscarlos. ¡Oh, vaya! ¡Encontré un ojo! ¡Debo esconderme! ¡Guau! ¡Encontré otro ojo! ¡Por último, necesito un hueso! ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡La bruja tiene el hueso entre sus brazos! ¡Piu! ¡Lo logramos! ¡Ah! ¡Ahora debo regresar! ¡Debo recuperar el cuerpo de la abuela! Primero agreguemos la poción naranja. Y también la roca mágica. Luego, los dos ojos de la casa de la bruja. También necesito un hueso. Y ahora debo decir el hechizo mágico. ¡Hocus Pocus, trae de vuelta el cuerpo de tiburón abuela! ¡Ya! ¡Oh! ¡He vuelto! ¡Abuela, te extrañé mucho! ¡Tiburón bebé! ¡Estás haciendo un gran trabajo! ¡Abuelo! ¡Recuperaré tu cuerpo rápido también! ¡Esta es la casa del vampiro! ¡Debo encontrar dos ojos, un hueso y una dentadura! ¡Esperen! ¡Huelo a un tiburón delicioso por aquí! ¡No es cualquier tiburón! ¡Huelo a la sangre caliente de tiburón bebé! ¿Dónde estás, tiburón bebé? ¡Sal ya! ¡Oh, no! ¡Aún no he encontrado nada! ¡Debería volver! ¡No, no puedo! ¡No podré recuperar el cuerpo del abuelo! ¡No puedo rendirme! ¡Vamos a buscar los objetos a escondidas! ¡Oh! ¡Veo que hay dos ojos por allá! ¡Debo tomarlos rápido! ¡Oh! ¡Hay un hueso por allá! ¡Tomémoslo también! ¡Estupendo! ¡Ahora solo me queda conseguir la dentadura! ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡Está dentro del ataúd del vampiro! ¡Vamos a tomarlo! ¡Rápido! ¡Ya tengo todo! ¡Qué alivio! ¡Debo regresar con mi familia! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Qué delicioso hueles! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No te vayas, mi delicioso bocadillo! ¡Piu! ¡Lo conseguí! ¡Abuelo, traeré tu cuerpo de vuelta ahora mismo! ¡Agreguemos la poción verde! ¡Ahora la roca mágica! ¡Los dos ojos! ¡Un hueso! ¡Y también la dentadura! ¡Listo! ¿Ya puedo hacer el hechizo mágico? ¡Jocus Pocus! ¡Recupera el cuerpo de tiburón abuelo! ¡Ya! ¡Tiburón bebé! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Lo siento mucho! ¡Hice mal el hechizo! ¡No volverá a pasar! ¡Está bien! ¡No fue intencional! ¡Sí! ¡Todos cometemos errores! ¡Gracias por perdonarme! ¡Mi familia es la mejor del mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!